Música 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 Señoras y señores Muy triste si será imposible No echarte de menos Sabes que por siempre Te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir Nuestro hombre a mi Que seas muy feliz Si llegó la hora Te voy a encargar sin mucho pedir Que nos echen por las Así es esta vida Así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo Estés Ahora Música 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 Sabes que por siempre Te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir Nuestro hombre a nuestro Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar sin mucho pedir Que nos echen por las Así es esta vida Y así son las cosas Así son las cosas señores Y así es la vida Porque la vida tiene que seguir La abundancia Tiene que seguir La energía Todo lo positivo Tiene que seguir Y si estamos Y si estamos entancados Pensando nada más en eso Salucita A los cumpleaños Con mi copa Diego Vamos Que no me dé pena Felicidades Allá Hay cumpleaños Allá Felicidades Oh sí cierto Amigasano Ya 32 años Que aguante No sé si de usted Hay cumpleaños Cumpleaños Ustedes Ustedes van a celebrar Vamos a poder Estar De que no se la cancha Gracias Y dejó Unos Muchos Salucitos De la juega Muchas gracias Oh sí cierto Cumpleaños Saludos Si me fue Mi copa Jorge Sánchez Me invito a que se la cancha Muchas gracias La gente De Nayarit Y Churacán Cocos De Guerreiro A poco se dice Cocos de Guerreiro A ver A ver Cocos de Guerreiro Las mujeres Son peritas La gente De a caballo Muchas gracias Por estar acá Es un esfuerzo Traer A traer A mis hijos Es un perro A los de aquí De donde Hoy son A los salientes Esa De allá La mesa 333 De donde De donde De donde De la lista Aquí estudiamos De Guerreiro Quisotá De donde De Guerreiro Muchas gracias Acá está De donde De todos lados Muchas gracias De tu lado De ese lado De Apple ¿De dónde De donde De Guerreiro De Guerreiro Allá De Guerreiro De ¿Apolo de Guerreiro? Vienen a ver Aquí 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 De allá De Guerreiro Allá De la De Guerreiro De Chacán Marliz De Guerreiro De Chilado De Sinaloa De Chacán Oye Recuerden Habiendo Hay diferentes puntos Habiendo Los El 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 El